Hoy estamos en la Feria del Libro, donde estamos rodeados de niños y hemos tenido la oportunidad de dar a conocer las campañas de la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, tenemos NICO y el Código, donde les enseñamos a los niños a que conozcan las normas de convivencia que están en el Código de Policía y Convivencia. Por otra parte, también estamos con nuestra campaña de Racismo. No, queremos que nuestra ciudad sea libre del racismo y por eso hoy estamos en esta charla, que además entregamos una cartilla muy importante, una cartilla que se llama Bogotá Dinámica. Queremos que los jóvenes que vengan acá a nuestro stand en la Feria del Libro, conozcan Bogotá, amen a Bogotá, sepan qué hay en Bogotá. Una invitación a todos los ciudadanos, todos los niños, las mamás, los papás, para que vengan a la Feria del Libro, aquí, a la carpa de Te Amo Bogotá, para que conozcan todas estas campañas y que entre todos amemos a Bogotá.